Hola y muy buenas a todos, os voy a traer un par de noticias rápidas, la primera es que si queréis una copia del juego Prince of Persia Arena del Tiempo, que es un clásico muy buen juego, pues solo tenéis que registraros en la pagina de Ubisoft que cumple 30 años y os dan una copia gratuita del juego, solo tenéis que registraros, ponéis vuestros datos de correo y posiblemente descargaros en Uplay, aunque eso no es obligatorio y ya está. Y la siguiente noticia es que Steam va a empezar sus rebajas de verano el próximo día 23 de junio, así que romper la hucha, seleccionar bien, no os dejéis llevar y espero que compréis con cabeza, porque después muchos juegos se quedan sin jugar, así que disfrutadlo.